Estamos de regreso en Si de comer se trata y estamos con el tema de los mitos y las realidades de la nutrición. Estamos iniciando el año y es muy importante que despejemos todas esas dudas que tenemos en nuestra cabeza acerca de qué sistema utilizar para adelgazar y para tener una mejor calidad de vida. Es por ello que sigo aquí con mi hermano Eduardo Romero, nutriólogo clínico, quien nos está platicando acerca de los mitos y realidades de la nutrición. Eduardo, retomando el tema, ¿combinar los alimentos, que es uno de los mitos más comunes, engorda? Pues mira, no es necesariamente así. La gente piensa que si come dos cosas juntas o tres cosas juntas va a tener un proceso de subir de peso mayor que si no lo hace, que si lo hace aisladamente. El cuerpo está hecho para que nosotros tengamos una absolución de nutrimentos en diferentes porciones de los intestinos. Entonces, y tiene forma de hacer a su forma más simple cada nutrimento para poderlo absorber. Entonces, cada nutrimento, aunque esté combinado en el plato, el cuerpo lo va a separar adecuadamente y lo va a aprovechar de una mejor manera y no necesariamente vamos a tener indigestión y no necesariamente vamos a subir de peso y no necesariamente vamos a dar los problemas. Claro, existen personas que tienen ciertas intolerancias que, bueno, pues si comen cosas a las que son intolerantes van a tener la indigestión, pero no es la combinación de alimentos. Además, tener en cuenta también, bueno, independientemente que sí se pueden combinar los alimentos, también si hacemos los alimentos demasiado elaborados, ya saben, esos platillos que son de temporada o son muy tradicionales que revuelven una cantidad excesiva de ingredientes, pues sí, evidentemente nos va a caer pesado y que sí le va a costar el trabajo al estómago digerirlos y degradarlos. Sobre todo si no estamos acostumbrados y sabes que esto me salta mucho a preguntarte, Juan, si uno de los mitos principales donde yo encuentro en la consulta también es que la gente me pregunta mucho acerca de los aceites. Por ejemplo, siempre me dicen que si el aceite de olivo pueden cocinar con él o que si engorda menos. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, los aceites hay varios tipos, son los aceites de origen vegetal y hay aceites de origen animal. Los aceites animales que son las grasas saturadas, como son manteca, mantequilla, tocino, chorizo, crema, son las grasas saturadas que nos tapan las arterias y las venas y obviamente hacen que nuestra sangre sea más espesa, provocando problemas cardiovasculares, coágulos y obviamente mala circulación. Es por ello que es más recomendable consumir alimentos que contengan aceites de origen vegetal, como lo son los de canola, los de cártamo, aceite de girasol, siendo el de olivo el más virgen o digamos el menos saturado y entonces el aceite de olivo pues obviamente va a ser el más puro y nos va a ayudar a bajar los índices de triglicéridos y de colesterol, además de que es saludable consumirlo, puesto que nos ayuda obviamente también a tener un sistema hormonal estable porque todas las lipoproteínas de nuestro cuerpo y todas nuestras hormonas están unidas a una grasa buena, que obviamente tiene que ser una grasa que no sea saturada. Ahora, el aceite de olivo no es recomendable utilizarlo para freír porque al calentar el aceite cambia su conformación química y este se vuelve tóxico. Se puede guisar con él, pero no para freír. O sea, puedes utilizarlo para hacer, por ejemplo, cuando haces algunas tapas, a lo mejor un atún o guisas a lo mejor o sellas algo, pero no para freír el alimento. Como parte final. Como parte final. Puedes darle el toque pues o una ensalada también. Y dejar muy en claro que no es que engorde más ni menos. Tiene las mismas calorías el de olivo que los demás, solo que es un poco más saludable. Aquí volvemos a lo mismo. Vamos a diferenciar lo saludable de lo bajo en calorías y el aceite de olivo es exactamente igual de calórico que los demás. Exactamente. No tiene menos kilómetros. Oye, ¿y qué opinas, Juan? Que eso me encanta también porque las señoras, sobre todo las señoras con todo el respeto, las más grandes, generalmente quieren ver a sus nietos o quieren ver a sus hijos muy gorditos. Entonces, realmente siempre es un problema que empezamos a engendrar desde los preescolares o los escolares porque empezamos a tener como ese vicio de tenerlos en un peso mayor al que les corresponde porque creemos que es sano. Sí, desde toda la vida se ha creído que los niños no necesitan un régimen de alimentación por el mito de están creciendo o mientras más rollizos más saludables o qué bonito se ve el niño gordito. Y esto es completamente falso. Es un error que nosotros pretendamos no cuidar a nuestros hijos desde pequeños y sobre todo no darles la atención y la alimentación adecuada porque precisamente de esta dependen, además de los buenos hábitos de alimentación, su crecimiento y su desarrollo. Si nosotros no les contamos la cantidad de nutrimentos a nuestros hijos desde chiquitos, estos van a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión o problemas a lo mejor. Ya hay niños que tienen triglicéridos, colesterol. Tenemos niños en consulta, Eduardo, con ácido úrico. Llegados grasos. Precisamente porque sus papás no tienen la cultura de cuidarlos. Es importante, entonces, si usted está detectando que su hijo está por arriba de la media de población, que son las percentilas que le puede dar tanto el pediatra como el nutriólogo, pues obviamente tomemos acciones de cuidarlos y de, sobre todo, el ayudarles a desde chiquitos a tener, obviamente, hábitos de alimentación. Hay algo importante que destacar. Hay dos etapas de los niños o de los adolescentes que es importante donde sí se permite tener un poquito más de grasa corporal. El asunto está en que del cero al primer año y luego en la pubertad sí se permite tener un poco más de grasa porque es la etapa del estirón. Un recién nacido, al cumplir un año, duplicó su tamaño y su peso. Eso quiere decir que necesita demasiada energía para lograrlo. Y a la hora del estirón, ¿cuántos hemos dejado de ver a un chavo antes de irse al verano en la escuela y cuando regresa lo ves muy alto, lo ves muy grandote? Ese segundo estirón son las dos etapas en las que donde sí se permite tener un poquito más de grasa corporal para llevar a cabo este estirón. Sí, además la ingesta, ¿no? Pero qué tal cuando de repente los adolescentes tienen 15 años y es donde de repente de 15 a los 16 todo el mundo engorda porque siguen comiendo como en la etapa del estirón, pero obviamente no tienen la misma actividad física y obviamente es donde debemos de controlar un poco más la ingesta de alimentos. Otro mito que comúnmente nos preguntan en consulta, y estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, es acerca de las leches. La gente le tiene miedo a la leche descremada y piensan que no se la pueden dar a los niños sobre todo o a los adolescentes. ¿Qué pasa con la leche? Mira, hay normas oficiales donde la leche tiene que tener ciertas características para poder estar a la venta. Entonces, no hay que preocuparnos. El contenido nutrimental de la leche en una semi o en una light o en una entera es igual. Debe tener vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Debe tener calcio suficiente en los gramajes adecuados. Entonces, lo único que pasa en una leche descremada precisamente es que la descremaron, que le quitaron la grasa de la vaca. La grasa saturada que ya comentamos que es la que nos hace daño, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿para qué queremos una grasa que le va a hacer daño a nuestro hijo? Y entonces lo que podemos hacer, bueno, yo soy de la opinión que desde los dos años en adelante pueden tomar leche descremada sin ningún problema. Además, muchas personas nos preguntan que qué pasa con las vitaminas liposolubles que se pierden al desnatarla o al descremarla. La mayoría de las compañías de leche a estas vitaminas se las adicionan. Se las adicionan por norma. O sea, ninguna leche puede estar en el mercado si no tiene estas vitaminas adecuadamente. Entonces, realmente es una garantía poder tomar una leche de estas porque vamos a tomarla sin grasa. Y con todos los nutrimentos. Y claro, vuelvo a lo mismo. En el equilibrio, en la cantidad necesaria. No es a libre demanda. ¿Y qué tal, Eduardo, el mito de yo no como entre comidas porque engordo? ¿Qué raro que yo suba de peso si no como entre comidas? Pues mira, te voy a contestar con algo que hacemos siempre en la consulta. Nosotros siempre proponemos un régimen de alimentación de 5, 6 y a veces hasta 7 fracciones de comida por día. Entonces, nosotros mandamos desayunos, colaciones, comidas, colaciones, cenas. Entonces, te estoy contestando que si nosotros como nutriólogos estimulamos un metabolismo que trabajen más rápido a través de varias digestiones por el día. Entonces, con eso vamos a lograr mejorar la absorción, vamos a mejorar el gasto energético porque para hacer una digestión necesitamos tener un gasto calórico. Entonces, a mayor número de fracción equilibrado, vamos a tener mucho mejor el desempeño en el peso de un paciente. Entonces, pues, falso, ¿no? Así es. Pues estos mitos y realidades de la nutrición son muy interesantes. Estamos en el programa de mitos de la nutrición acompañado de mi hermano y nutriólogo Eduardo Romero. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con más de estos mitos. Estás en Si de Comer se trata y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.